Era uno de los personajes de la célebre serie televisiva Twin Peaks. En esa vecina que hablaba con un leño se ha inspirado el líder de Podemos para dirigirse a sus seguidores. Algo me está diciendo el tronco. Dice, no os peleéis. No fuméis más. ¿Sabéis cómo llaman a Susana Díaz en Andalucía? A ver. La Cruz Campo, porque más arriba de Despeñaperros no le gusta a casi nadie. Mira, un euro, para los nietos. Pues tal huele. Yo no lo he mirado. Detrás de esta carroza vendrá el homenaje a Becker. Estamos viendo el bosque animado, que va rapidito, buen río. Cuidado. Oh! També demanem, sobretot, molta salut. És bàsicament els desitjos que tenim per aquest 2007. Com? Per aquest 2007. Feliz 2007. Aquí nosaltres hem muntat el nostre set per retransmetre aquesta cavalcada dels Reis de l'any 2016. Otro mar. De l'any 2016. Ni una vol dir ni una. Tú también estás en el final de tu etapa como entrenador. Te quiero jubilar. Ya te gustaría, eh? Ya te gustaría, eh? Me da igual. A mí me da lo mismo. Hay que inclinar la cerveza para que golpeen el cristal y luego quitar esos restitos de espuma para hacer una corona. Y ahora ya vas cerrando, vas cerrando y te va a salir una caña muy mala. Una mierda. Una mierda. Tenemos dos en el cuerpo humano. No. Yo creo que son las costillas. Hombre, yo... Rinyones también. Rinyones. Quitamos rinyones. No, no, costillas, costillas. No anem bé. Quinta costillas, quinta costillas. 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 Que guapa, que maja. I comencem els millors. Amb el número 10. No ho refieu mai d'un italià. Que guapa, que guapa, que guapa, que guapa. Soy Giuseppe di Genova. Estoy estudiante de Erasmus en Girona. Y Berto tengo un problema. Especialmente con las chicas españolas. Pots explicar una mica millor? Si comes siendo italiano es más o menos fácil conocer chicas. Tengo el problema que todo va bien, fino al punto que se descubre el pastel y bien que no soy italiano. Entonces, normalmente la reacción es negativa y ya no quieren seguir conmigo. ¡Este tío es un campeón! No podéis hablar. ¿Es eso? ¿No os dejan hablar? No, usted es intimida. Es mejor ser temido o respetado. Y yo digo, ¿es mucho pedir las dos cosas? Humildemente les presento el Jericó. Por la paz. ¿Qué estás construyendo, Estad? Dos manos, dos manos. ¿Cómo has visto? Muy claras. ¿Qué pasó allí? Me han hecho abrir los ojos. Quiero proteger a la gente. A la que pongo en peligro. El que queremos es venir aquí a jugar a futbol y no a la ruleta. Ya sabemos cómo funciona esto. Vaya, buena suerte. Se ha dicho que yo me paseaba haciéndome el superhéroe. Pero no tengo nada de héroe. ¿En serio? En el nou lloc. Quina falta de respecte a l'autoritat. Per favor. Ella vivía en el boduco de Segovia. Ella era en una esquina. Voy a contar una anécdota. Adelante, amiga. Pues siempre me gustaba arruinarme en la esquinilla aquella de... Vaya, hombre. Era de noche. Ah, era de noche. Ah, vale. Y me pilló un policía. Dice, usted ha hecho un pipí aquí en esta orilla. Ah, ja, ja. Eso no es verdad. Usted tiene algo para comprobar esta orilla. Este pipí es mío. Dice, no, eso no. Entonces... Por el amor de Déu. Y dice, es que ha sido largo y estaba sin caída. Digo, lo mismo ha entrado a Saludú antes de entrar yo. Este tío es mi héroe. Usted cuando yo llegó aquí no estaba. Ha venido después. ¡España! ¡España! ¡España en la caña! Todo hace pensar a Soledad Arroyo en que ha sido un acuste de cuentas. ¿Cómo ha dicho? En que ha sido un acuste de cuentas. I tres de cada nens viuen en la llinda de la pobresa. Eh? I tres de cada nens viuen en la llinda de la pobresa. Lo he dicho al revés. ¿Porque le detuvieron a usted? A mí me detuvieron por contra la Saludú Púrbito. ¿Qué diu que qué? A mí me detuvieron por contra la Saludú Púrbito. Bueno, y por criticar, le criticaron, hasta que quisiese ver repetida, la jugada del gonadunado. Vente, vente, vente. El juez cree que no son delitos, sino humor macarro. Macarra. Humor macarro. Macabro. ¿Qué? Cuéntanos, María. 15 grados de temperatura, pero aquí que no sopla el sol. ¿Cómo? Aquí que no sopla el sol. O va a ser que no. En el restaurante Materia, que lo que podemos ver aquí, que os aseguro que vale la pena ya solo entrar, porque es muy bonito el sabón. ¿Eh? Es muy bonito el sabón. Puedo comer en el suelo de lo limpio que está. ¿Por qué tiene Podemos un partido político con cinco millones de habitantes? ¿Cómo? Un partido político con cinco millones de habitantes. Porque con la aportación que hace esta tarde obera hemos llegado a la friolera, ¿eh? 23 toledanas. ¿Qué? 23 toledanas. Venga, gracias, bonita. Esto es lo que sonaba en un vagón del metro de Barcelona cuando un pasajero se anima a bailar. Primero se lo propene. ¿Qué? Primero se lo propene. ¡Chupené! Soy yo, Mario. És Charles Martinet, la viuda... Amen. És Charles Martinet, la viuda... la veu del Super Mario Bros. Ay, hijo mío, qué chuto. Existeixen dimensions paral·leles que converteixen una vida normal i corrent en una aventura fantàstica. En companyia d'éssers extraordinaris. Només cal seguir les indicacions de La Bruixola. Nicole Kidman, Daniel Craig, Sam Elliott i Eva Green... ¡Ay, a ver si la faltas aquí! A La Bruixola Daurada, a TV3, divendres a la nit, és la gran pel·lícula. Aquí muy bien, muy bien no están, eh. Amb el número 8, els jocs tradicionals no son fàcils. Allí está Vita con las mujeres de la localidad y veo que ya formas parte de los festejos, incluso de los juegos tradicionales y populares. ¿Qué tal se te dan? A ver, un momento, eh. ¡Uy! Bueno, bueno, la intención es lo que cuenta, eh. Hacía muchos años que no jugaba yo a esto, a la rana. Yo pienso que lo que no has jugado ha sido nunca, corazón. Venga, voy a probar a los bolos. Bueno... ¡Uy! ¡Catal! Esto sí que ya no lo he hecho en mi vida. A ver, alguien, por favor, que me diga cómo se hace. A ver, a ver, a ver... ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Acáchate! Y mete bien la mano. ¡Venga, Vita! ¡Hasta dentro, venga! ¡Y ahora para arriba! ¡Uy! ¡Un aplauso para esto, hombre! ¡Acáchate bien! ¡Ahora, venga! ¡Por favor! Que vagi molt bé, Pilar. Gràcies per tornar al programa. Aquesto... Mira, que em quedo sense peu. Espera, fem-ho bé, perquè si no, no arrencarem. Ara sí. Aquesta hora, tot el protagonisme... ¡Que nos vamos a ahogar! En los currículums muchos dicen que dominan el nivel medio, pero a la hora de la verdad, mienten. Befón, jac, fare y guás. Es que a la Dony morre. Hacer un por... ¿Quién ve? ¿Quién ve? ¿Quién ve? El prodigio de la lengua. El año 2016 terminó con cerca de 390.600... Va, turno de mí. 390.600... 600.000 parados menos. Hay que ver, menudo lío. Con lo cual, yo lo recibo con bastante alivio y lo que sí que pedo es... Lo que sí que pedo es... Lo que sí que pedo es... ¡Qué susto! L'any 2013, una proposta que no accepta el conseller de... ¿Qué fas? L'any 2016, l'accidentalitat ha baixat un... Rebut policial local, anem cap allà. Un jove puja dalt d'una cadira. Sí. Afirmativo. Debes vacunarte. ¿De quién es viudo Alfonso Díez? Mmm... El viudo de... De la que se murió. ¡Ah! 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 ¡Uy, por Dios! Me has ido hasta la barrera para abajo. Espérate. ¡Uy! Se nos ha caído el sistema. Bárbara, ¿tú qué has robado? Yo robaba pasta. ¿Cómo? ¿Pasta, dinero? Pues a unos amigos de mis padres, que tenían una casa muy bonita en el campo... Espera. Cada vez que íbamos... Aquí estás compensando un crimen. No, espera. Cada vez que íbamos, pues... Yo me hacía la longuis, pero con 7 años o por ahí, ¿eh? ¿Qué? Y rollo, veía 10.000 pesetas. ¡Chim! Entonces, cuando íbamos de vuelta a casa con mis padres, yo hacía... ¡Ah! ¡Mira, papá! 10.000 pesetas. En setena posición, l'entrevista més caótica de la pardo. Lorena, dígame, van a contar ustedes... Van a contar ustedes... Sí, pues decía... No entenc res de lo que m'estan dient. Bueno, ¿por qué no se le va a dejar? Quiero decir, no sé qué... Perdóneme, Lorena, ¿usted entiende el malestar? No sé qué indicios hay. Calle! Todo lo contrario. Perdóneme, Lorena. Calle! Era necesario... No, perdóneme. No, no, no. ¿Voleu fer el favor de callar? No, no, el proyecto... Perdóneme usted, Cristina, que yo soy integrante de la Dirección Política de Madrid, y conozco muy bien lo que ha pasado en la Asamblea Ciudadana. Si me permite, lo aclaro. No, gracias. Dos preguntas, dos preguntas más. Eso ha sido dirimido... Si tothom vol parlar a l'hora, no se entén res. Dígame, ¿a usted, si algún día la César...? Sí, la que ha sido elegida. Va a callar! ¡Vamos! Hay una parte de esta profesión dura, que me cuesta, que tiene su cosa negativa y que tengo que valorar de cara a próximas temporadas. Espera, espera, no, para, ¡eh! Quedaos. Si no continúo en tener otra mesa, llegamos a ir a escuchar. Quédate y ayúdanos. Me importa un bledo. Nos necesitamos unos a otros. Solo podremos superarlo juntos. ¿No ha canto un villancico y todo? No. ¡Feliz Navidad! ¿Te gusta esa? ¿Cómo es el apellido? Correcto. Siguiente pregunta. En el sisè lloc, un atac de riure dels que fan història. He hecho un poquito de vaselina a los naves. Tú échate vaselina donde tú quieras. Té una mente sucia. ¡Ay, qué noche! ¡Ay, coño, que me caigo! Lo ha dicho, lo ha dicho. Un clásico de Atumera. Un clásico de Atumera. Trato de arrancarlo, por Dios. Un clásico de Atumera. Trato de arrancarlo, por Dios. Un clásico de este programa. Es el reto final. ¿Enfadado? ¿Quieres enfadar? Lo estoy leyendo fatal. Pues sigue. Vamos. ¿Qué ya veis? Me pegué una panzada a reír que casi ni ceno. La verdad es que nunca me lo he preguntado, eso, ¿eh? Por favor, repasen los libros de la EGB. Comprende la filosofía, ¿no? Ana Duato acaba de prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional. ¡Que lo asau! Vamos a ver si hay alguna declaración. Imágenes en directo en estos momentos. Te veo y te veo y me mareo. I ets aquí perquè s'està fent una de les obres més importants de la ciutat de Barcelona, que sembla que s'allargarà. Per què, Fina? Més coses que ha d'apuntar-se i aprendre el Garriga. Avançar algunes imatges, que llavors les desvalarem. Per exemple, veurem... Una cosa misteriosíssima. Vamos a ver cómo están las carreteras. Nos vamos a la dirección general de tráfico. Javier Fernández Heredia, buenos días. Javier. ¿Más la escucha o no? Bueno, no escuchamos a Javier. Intentamos un poquito más tarde. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, ¿cómo están las cosas en la capital? Buenos días. Bueno, pues tenemos algún problema. ¿Sí tú crees? Os voy a comentar. Es esta campaña, se llama Decide Sevilla, sobre nuestra feria. ¿Qué ocurre? Bueno, pues... Apagamos la luz, así no se ve. Hay una serie de reformas políticas que clara... Uy, acabamos de perder la señal con Míriam. Nooo! Ah, ¿sí? ¿Vuelves a estar ahí, Míriam? No, bueno, pues enseguida, enseguida lo recuperamos. No sé. Ahora sí. Han perdido la señal. No, 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 estamos aquí, Míriam. Uy, 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 qué lío. Ahora te escuchamos. Perdona, acaba la frase. Era la última frase la que se nos había quedado... No, bueno, pues vamos a intentar resolver ese problema. Ahora sí, vamos a tener un desastre total. R-Motion. Patrocina a questa spy. Abon lie. 3- Cleveland. Skoro такие операции наши врачи смогут выполнять в рамках программ ОМС. In соответствии с квотами Минздрава. 63 тысячи в год, чтобы вы понимали. И они нуждаются в хирургии. И чем менее травматичной будет эта хирургия, тем лучше будут результаты. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú estás un poquito cerca, Pablo. Estoy muy cerca de ti. ¿Me estás animando, Pablo? No, es que vas con una minifalda que vas provocando. No el tinc calent, però el tinc escalfant-se, ara mateix. Li puc dir que a les ulleres li queden molt bé? Sí, no m'acostumo encara, però, bueno, gracias, le agradezco. ¿Este tema qué te parece? Calentito. Que eres un importantísimo personaje de los medios de comunicación. Boing, boing, boing. Importantísimo no. Bueno, importantísimo sí. ¿Está clar? Y que tienes, además, una aureola de libertad en tu espacio que hace que pasemos por aquí gentes de distintas maneras de pensar. Eres un pesao. Tiene este hombre cuatro hijos, tiene cinco nietos, viene con dos de sus hijas, Isabel y María José. Mira que... ¿Pero qué dos hijas tiene, Miguel? Es la hora de la... Pastilla. Venga, te veo una energía impresionante que ya la quisieran becarios que tenemos ahí nosotros. Becarios no, eh. ¿Te puedo yo hacer un atraco a las ocho menos diez y que nos cantes un poquito alguna cosa? Hombre, con esa cara y esos ojos, tú me puedes pedir lo que quieras, la verdad. Tía, trobo que vas muy fuerte. Mira... Oh, el corazón. He sentido cosas, estás sintiendo cosas aquí en Avará. Sí, mucho, mucho, y contigo al lado mucho más. Me tienes caliente, eh. Malena y yo nos quedamos aquí, vamos a la prueba de sonido y luego, pues lo mismo, hay que dar un pase por Avarán, ¿no? Claro, iremos a tomar unas copichuelas. Estoy farta. Y me envasa de viure de Cataluña. Amb el número 5, Antoni Rovira tasta la seva pròpia medicina. ¡Venga, palmerinos! Hola! Son, son, será, será, será. Son, será, será, será. Son, será, será, será. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Muchas gracias, guapo. Te iba a decir una cosa. Sigue como periodista porque bailando lo haces muy mal. ¡Uh! ¡Eres mala! Cuando sabes que además me hice daño a mi disco... Hay que decir la verdad, ¿eh? Si me hice daño a mi disco... Como periodista eres un fenómeno. Pero bailando eres un desastre. No es por tanto una vez, han sido dos veces. Salamanca bonita. A ver. A ver. Es improvisado todo, ¿eh? Sí, qué láctima, claro, qué láctima. Pero eso es lo bonito de los artistas. Pero bueno, yo voy a cantárselo por él, no por ti, por él. ¡Qué máquina! Yo soy un pobre peregrino. Salamanca, tú eres un pobre peregrino. Claro. Tú eres un fenómeno. ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! Pero bailando es un desastre. ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! ¿Qué balance se hace de la visita de Obama? No. Rompe así Carles Puigdemont con la neutralidad de su cargo. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡What the sound? Ahora es el momento. Ahora no, porque son los reproductores. ¡Haga! Querían privatizar la privatización del agua. Muchas gracias. ¿Por qué no me has dejado? Perdón, Uma. Correcontralambre.es. .com. Correcontralambre.com. Bueno, inténtelo con el con, a ver si es. ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya, ve! ¡Mona! ¡Perdón! Tendrían que atravesar los coches y ahora mismo es imposible. ¡Ay! ¡Se ha caído Jorge al agua! Se ha caído Jorge al agua. Esa caótica y confusión situación. La juez ya tiene todos los datos de esa... de la... de... Repar... se repetirá. Así que nos quedamos sin saber cuál es... Nos quedamos sin saber... Madre mía. En esa entrada de la policía, por ejemplo, la Archanza. ¿Qué haces con nosotros? Bueno... Viene esta noche. Sabem ja com s'ha produït Oriol aquest incendi o no? Me toca el teléfono. Ángela Martialay, voz populi, buenas tardes. Ara ens ho explica, eh? Ángela Martialay, buenas tardes. Oriol, endavant. Que no me dones un pernil, un pernil. Un pernil, un pernil, un pernil, un pernil. ¡Ay, Sabina! Uy, 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 uy. En quarta posició, cuinar no ho sabem, però què és dibuixar? El otro aspirante tendrá que dar órdenes desde su cocina dibujando o por mímica. No me fastidies. Lo mío es el dibujo y la pintura. Yo por mímicas no te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer por dibujo, porque llevo tres años ahí, y dibujo que no veas. ¿Ah, sí? A ver. ¿Pero qué es eso? Un pescado, carne, pero que tiene un ojo, espinacas, apio, pescado, carne, huevo... ¿Qué es eso? ¡Dibuja! Calma, calma. Ah, vale, muy bien expresado. ¿Sabes la forma que tiene? ¡No! Fantástico, bravo. He dicho antes que ha hecho tres años de clase de dibujo y que lo que es la acuarela se vea mal. Pero lo que es dibujar, dibujar, muy bien. ¿Con qué dibujo abstracto? ¡Ja! ¿Esto qué es? Eso era una cosa que no era. Muy bonito, sí, señor. Y ahí arriba me has dicho que era un colegio. Es que ¿qué tiene que ver un colegio? ¿Qué tiene que ver un colegio con los fideos salteados? Ella no entendía lo que eran los gramos. Entonces me pongo en el colegio, dibujo la clase en matemáticas... Así que no lo entiende. Para explicarle que en las matemáticas se dan los gramos. Claro, de toda la vida. ¡Presidente! ¡Presidente! Ah, sí. Així, molt bé. Una miqueta més provocativa, amb la intenció. Perfecte. Mira'm a mi. Girant una mica el cap. Una mica només així. Amb aquest somriure... Molt bé. Una miqueta més. Molt bé. Com m'agrades. Estàs... Estàs guapíssima. Estàs guapíssima. Subrealista. I arribem al Mobileu 3. El vestit de l'Obregón té vida pròpia. Fíjate que era una serie muy atrevida para la época, eh. Sí, sí. Poca ropa, picardías, escenas de sexo, eh. Escenas de sexo, eh. ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? No cortéis, eh, porque da igual, pero me estoy quedando bolas. Espera, espera. ¿Se ha soltado? ¿De verdad? No, no es verdad. Se la ha soltado... Tranquila, tranquila, tranquila. Tienes ahí un problema morrocotudo. Se ha empezado a romper. ¿Pero qué talla es esta, Ana? ¿Qué talla es esta? No, es la talla normal. Pero al subir la cremallera... Es que no entiendes de cremallera, no bajas muchas, ¿no? ¡Sasca! Tengo que estar con la mano aquí porque ya estoy en pelotas. Mira, no. Si te colocas aquí pegada, no se va a ver. ¿A que estoy muy mona así puesta? Ponte en el rincón. Ponte aquí, pégate aquí y no se verá nada. No, no, no. Pero es que se empieza a abrir hasta arriba y entonces ya sale... Te tindia. Mamas, globos, berzas, peras... No, no. A toda velocidad están cosiendo el vestido. Muy bien, Albertito, eh. Para que veas lo que son los directos. Está apañado. A mí me encanta. No he conseguido no pincharme la teta. Un aplauso para ellos, por favor. Tendrá una hermosa historia para contar. Viva el Ixelso. Viva el Ixelso. Viva el Ixelso. Anem de festa. Ui, 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 ui... Ui, 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 ui... Es un despastre que te cagas. Me gustan las pibas, aunque yo soy muy mayor. Si me tomo la viagra, me encuentro mucho mejor. Solo pierdas, hijo. Así que chúbelo. Así que chúbelo. Madre mía, ¿no? Mi mujer me dijo a mí que no comiera patatas. Que me tenía un conejo guardadito entre las patas. Riqui, raca, sin bomba, sin bomba. Urra, urra, urra. Está Isidro, está Isidro y nadie más. ¡Pedazo de friki! Es la cosa más graciosa que vivía visto yo. Allí fue medio caí con espiocha. Este señor es extraterrestre. Brasil, la tierra donde yo nací. Donde mi amor te declaré. Ahora me cagad. Yo tengo un chorín. Yo tengo un pan. Yo tengo un chorín. Chorín pan. Magnífico. Este tío es magnífico. Madre, cómprame un negrito que me pica el chiribí. ¡Ahora, hija! Que me pica el chiribí. Madre, cómprame un negrito que me pica el chiribí. Te voy a hacer una braga de filigrana, filigrana, para que cuando te agaste te entren ganas. La festa és dins les meves calces. Disco, 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 disco chino, filipino. Esta señorita se está volviendo loca. Baila robo. Lo baila mi abuela y también lo bailo yo. Baila Mariano. Es un artista como la copa de un pino. Au! Ja es aquí el número 2. Una nova dosi de cultura de carrer. ¿De dónde es típico el caviar? Del norte. ¿Del mar? Efectivamente. ¿Qué fue la ruta del bacalao? ¿Dónde hacían una ruta para los pesqueros? Pues yo que se pase que no, ¿no? Que van unos a hacer como un... O sea, una ruta para un beneficio de agua, o sea... Idea, ¿no? Venga. ¿Quién era Cassius Clay? Un político. No llegó a político. Ay... ¿Cómo pueden decir estas chorradas? El que invertió los calzones y los Calvin Clay. Su primo. Carpetazo y fins la propera semana. Nos vamos a ir en directo hasta el lugar de la explosión. Muy buenas noches, Pablo García Cuervo. ¿Cuál es la última hora allí? Un accidente festivo que se está viviendo en las fiestas... Y un 70% va opinar que no. No. Campionat de l'Eurobasket. La localidad aún está muy lejos de la normalidad con esa nevada que estáis teniendo. Y a Islàndia, tothom pendent del volcán que ha originat el caos aéri. Y a A Rádio, a Sánchez, no se lo ha interesado, no se lo ha interesado. Hemos sabido esta tarde que... Perdonad. That girl is a real crowd, please. Small world, all our friends know of me. En ese momento, todo el colorín, de este país. I por entregar, no. That girl is a real crowd, please. Small world, all the friends know of me. No está escuchando a la radio. Enrique está conectado a Onda Cero, pero no a nosotros. ¿Qué ocurre? No, pero se mueve, eh? Está bien. I, per fi, en el número 1, el millor dels millors, una classe de teologia molt particular. Blaise Pascal demostró que creer en dios es como una apuesta sobre si existe o no un dios. O sea, tú no sabes si existe o no. Tú apuestas a que existe o a que no existe. Pues él demostró que teniendo en cuenta que puedes ganar o perder en cualquiera de los dos casos, siempre es mejor apostar porque existe dios. Muy interesante. Ante la duda, mejor creer. Hombre, sí, porque creyendo en dios tiene muchas ventajas. Ajá. Por ejemplo, si te mueres sabes que vas a algún sitio, ¿no? Si no crees en dios te mueres y ya te vas a quedar ahí. Te hacen descuentos el Black Friday. A esto me apunto. Y puedes utilizar refranes a que madruga a dios la ayuda. Entonces ya madruga de otra forma. Pues si existe dios. Si no existe, dices que a mí no me ayuda a nadie. Que dios te lo pague. Claro. Claro, tú vas a... Que dios te lo pague, ¿no? Que soy un creyente. Que dios te bendiga. Que dios te bendiga, claro. A falta de dios, ¿quién dirías? Que Amancio Ortega te lo pague. Te lo podría pagar, eh. Yo creo que dios ya es de Amancio Ortega. Yo creo que dios va de Sara. Crec, sincerament, que se le se le ha dado la olla. Posiblemente haya comprado el cielo ya, eh. Yo creo que Dios va de Sara y compra zendado. Claro, que es sin gluten. Ah, sí? El guacamole de zendado, yo creo que el guacamole de zendado es dios. No estoy preparado, señor. I atenció, perquè es va desorientar. Això és el que ha declarat els Mossos, la conductora que ahir anava per l'AP7 en contradirecció i sense una roda d'aldavant durant uns 30 quilòmetres. Anava borratxa i portava una noia al seient del darrere. Mamá, que estoy bien, borracha como una mua, pero bien. Ay, qué vértigo, el ascensor. No pasa nada. No, que me tiro al suelo, que se ve por ahí. ¿En serio? Ay, que hemos llegado, Carlos. Mira, yo me veo cuatro manos. Pero, mujer, ¿qué haces? A la Xina un home s'instal·la una màquina de córrer dins de casa seva per posar-se en forma. Figura, crac, campeón. També s'ha col·locat una cadira i una tauleta amb un pica-pica a prop de la taula. Antes de la corrida, una buena comida. Os cuento, 24 horas faltan, pero el movimiento en esta finca comienza a ser bastante considerable. El vino, el vino, ya está dentro. El vino ya te lo has tomado tú, ¿eh? Cuatro copis casi vale. Manuela, tú roncas. Y Mario dice que pesca un Pegaso subiendo la cuesta. ¿Te parece qué? Un Pegaso. Un camión, un Pegaso. ¡Ay, que se vea! ¿Y cómo hace un Pegaso subiendo la cuesta? Mujer de las de antes. ¿Cómo me gusta bailar, Rafael? ¿Eh? ¿Qué? Póndame otro pasaron, señorita. ¿Pero usted qué me es? Por favor, dame plano, dame plano. ¡Ay, lo vino! Era Rajoy. Cuando te la encuentres por una acera, cámbiate a la siguiente. Los bolivianos son muy futboleros. ¿Al Barça o al Madrid? ¿Al Barça? ¡Vaya! Que somos de Madrid, hombre, por Dios. Vamos a repetirlo, que se ha equivocado. Esperen, ¿a quién apoya, al Barça o al Madrid? Al Madrid. Esto es periodismo. Yo creo que el guacamole de Ascendado es Dios.